Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, estamos de regreso con un nuevo tutorial donde ahora pues vamos a estar realizando este simulador de semáforo para poder realizarlo pues como siempre vamos a estar utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript con nuestro HTML, nuestro semáforo pues vamos a dar la estructura con CSS vamos a dibujar nuestro semáforo en dos dimensiones, que sería 2D finalmente para poder ya lograr la funcionalidad respectiva vamos a utilizar JavaScript para poder lograr este cambio de color cada un segundo de tiempo si queremos modificar cada cuanto tiempo queremos que se muestre cada color lo podemos hacer simplemente aumentando a nuestro set interval la cantidad de segundos entonces sin más que decir ya vamos a empezar a codificar entonces vamos a crear una carpeta con cualquier nombre que querramos en este caso yo tengo una carpeta dibujo, dentro de esta carpeta pues tengo 3 archivos que serían el index, el script y el style.css en nuestro código HTML vamos a empezar a estructurar ok, bueno ya tengo abierto acá los 3 archivos, el index, el script y el style.css voy a ocultar esta ventana lateral izquierdo y pues en mi archivo index.html vamos a empezar a estructurar tengo algunos textos básicos como sería nuestro título, el semáforo y también enlazado nuestro style.css y nuestro script.js voy a crear un contenedor con la clase container y dentro de este contenedor voy a almacenar mi semáforo dentro de esto también voy a agregar el semáforo en un div y dentro de este semáforo va a haber 3 etiquetas span la primera etiqueta span va a tener la clase de luces círculo bueno de hecho los 3 spans va a tener la misma clase luces círculo además la segunda span va a tener la misma clase por lo tanto pues lo vamos a duplicar control c y control v tenemos las 3 clases estas etiquetas span simplemente van a simular las luces o círculos de nuestro semáforo debajo de nuestro semáforo vamos a dibujar lo que sería nuestro palillo de nuestro semáforo para ello voy a crear un contenedor con la clase stick donde vamos a darle forma para formar un palo además debajo vamos a crear una clase flur que va a simular el piso de nuestro semáforo ahora en nuestro CSS tenemos lo básico de estilos como por ejemplo tenemos el selector universal que pues a todo queremos que resetea padding 0, margin 0 y box size in border box hemos accedido a nuestra etiqueta body y le hemos dicho que abarque el width del 100% que tenga un min height de 100v por height y un display grid más un place item center para que el contenedor que se encuentre dentro de ello pues se centre y tenga un background de este tipo luego de nuestra etiqueta body vamos a acceder a nuestra etiqueta a nuestra clase container para ya darle los estilos respectivos vamos a decirle que tenga un display grid para que nuestro semáforo se centre y un place item center bueno para que se centre seguidamente vamos a acceder a nuestro semáforo nuestro semáforo pues le vamos a dar la personalización respectiva y le vamos a decir que tenga un width del 100px y una altura de 200px vamos a decirle también que tenga un border radius de 30px para que tenga una forma de semáforo un display grid luego place item center para que los círculos se puedan acentrar place item center luego vamos a decirle que también que tenga un background color de 2C3E50 y también vamos a decirle que tenga un padding de 10px y nos vamos a nuestro navegador a observar los cambios podemos observar que ya tenemos la cabecita en nuestro semáforo ahora vamos a dar la personalización respectiva a cada círculo ahora vamos a acceder a nuestra clase luces círculo le vamos a decir que tenga display block que se comporte en bloque y tenga un width de 45px un height de 45px un border radius de 50% para que sea circular bueno el background color quiero que sea RGB y tenga pues los valores de 0,0 y finalmente la transparencia que sea de 0.3 o el desenfoque o enfoque también vamos a decirle que se comporta en posición relative para poder trabajar con el pseudoelemento que sería after para poder dibujar un detalle muy importante que ya lo vamos a ver entonces vamos a acceder a nuestra clase luces círculo en el pseudoelemento clase after, perdón como es obligatorio el content lo vamos a incorporar el content seguidamente vamos a decirle que tenga un position absolute va a tener un width de 40px y un height de 40px va a ser redondeada borde radius 50% y ahora si nos vamos a nuestro navegador a observar como podemos observar pues tenemos simplemente ya nuestro la cabeza de nuestro semáforo además de las luces que faltaría solo encender para darle un poquito más de forma a nuestras luces vamos a incorporarle un detalle para que se vea como una forma tridimensional todas las luces en general este semáforo pues es en dos dimensiones para ello vamos a agregar border border right donde va a tener 4px y va a ser sólido y va a tener el color de RGB a esto simplemente lo que vamos a hacer de valores lo vamos a pasar 255 255 255 y de 0.6 si nos vamos a observar los cambios en nuestro navegador podemos observar que este detalle hace que las luces se vean en forma tridimensional vamos a decirle que también en top sea más o menos 5% en 5% y pues de esta manera ya más o menos está centrada y bien posicionada ahora vamos a pasar a nuestra clase stick que sería el palillo que va a tener nuestro semáforo le vamos a decir que tenga un width de 8px y un height de 280px un background color de RGB a 0.0 al final vamos a cambiar a 0.5 y si nos vamos a observar podemos observar pues el palillo ya está realizada ahora vamos a terminar con nuestro piso entonces vamos a acceder a nuestra clase flur y vamos a decirle que tenga un width de 300px un height de 1px y también que tenga un background color un background color de 0.0.0.5 el box shadow vamos a agregarle para que haya como un efecto de suelo y pues va a tener de 0.0.10px un pixel de más o menos de desenfoque y de color a 5 6 8 2 a que sería más o menos como el color del suelo si nos vamos a nuestro navegador podemos observar que tenemos ya terminado nuestro semáforo ahora lo que vamos a realizar en nuestro CSS es acceder a la clase punto red vamos a crear una clase o 3 clases para cada color en este caso tengo la primera clase creada que sería punto red seguidamente vamos a crear la clase punto yellow por lo tanto lo voy a duplicar y por tercera vamos a crear otra clase que sería el color green entonces para este caso lo voy a modificar las clases son clases que aún no he incorporado en el HTML pero lo estoy creando acá dentro del CSS voy a colocar en esta parte green y simplemente lo que voy a hacer es cambiar cada color con sus box shadow ya tengo cambiado los colores en este caso para green pues estoy utilizando este tipo de color hexadecimal y para yellow también este tipo de color hexadecimal voy a invertir el orden este este bloque de yellow lo voy a colocar debajo de red simplemente altero el orden para que pues hay un orden de color como sería rojo amarillo luego verde como sería un semáforo habitual en nuestro HTML como podemos observar no tengo declarada todavía o incorporada las clases que acabo de dar los estilos respectivos pero para este caso como quiero que primero se muestre el color rojo voy a colocarle a la clase a la primera clase luces círculo al primer elemento voy a incorporar a la clase red y si me voy al navegador a observar los cambios como podemos observar pues se nos muestra el primer elemento encendido que sería el color rojo ahora para poder encender el color amarillo y luego también encender el color verde lo que tenemos que hacer es atribuir a nuestra clase cada uno de los colores que habíamos declarado anteriormente en nuestro CSS este yellow por ejemplo debemos darle a la clase al segundo elemento de nuestra etiqueta span si yo le doy ahora mismo yellow como podemos observar en el navegador vamos a tener pues encendido el color yellow entonces lo que tenemos que hacer la lógica diría que pues cuando esté encendido el amarillo queremos que el rojo desaparezca eso lo vamos a realizar con javascript pero antes de poder pasar también vamos a crear atributos voy a crear en este caso un atributo color pues que va a tener el mismo atributo cada uno de estos elementos span a este primer atributo color le voy a decir que tenga de valor pues red el mismo la misma clase pues que teníamos que habíamos declarado nuestra etiqueta span luego voy a crear un segundo atributo con el mismo nombre y con el valor en este caso de yellow ahora por último también vamos a crear de nueva cuenta el atributo green o perdón el atributo color con su valor green entonces para que funcione lo que tenemos que hacer es primero borrar este atributo red de nuestra clase luego incorporar este valor yellow a nuestra clase a nuestro segundo elemento de nuestra etiqueta span y luego este valor green a nuestra etiqueta span que sería el tercero ahora vamos a pasar a nuestro javascript en nuestro javascript como pueden observar tenemos simplemente una constante declarada tengo la variable dollar luces del círculo que pues hace referencia a cada uno de esos colores que vamos a estar trabajando en este caso pues he accedido a document query selector all y a la clase luces círculo luces círculo son cada una de las etiquetas span que estamos accediendo si yo imprimo en consola para que me muestre luces círculo si me voy a la consola a las opciones del desarrollador como pueden observar tengo un nodo de lista me dice que hay tres elementos vamos a observar vamos a abrir esto y como pueden observar en la posición número cero tenemos el primer elemento la etiqueta span con la clase con la clase luces círculo además le hemos incorporado una clase red que por el momento pues está encendido porque lo hemos declarado en el CSS ahora en el segundo en la segunda posición también tenemos span luces con la clase luces círculo pero este luces círculo no tiene agregado todavía la clase yellow para que pueda encenderse y finalmente tenemos el elemento tres que pues también es la etiqueta span y que todavía no tiene la clase green esto simplemente es un nodo de lista y lo que vamos a realizar para que funcione es primero eliminar el color rojo luego pues ir iterando por cada uno de estos nodos de lista entonces voy a borrar el console.log y voy a agregar ahora mismo un contador este contador va a ir iterando por cada uno de esos nodos de lista yo lo voy a llamar con la clase contador de luz y este va a empezar en cero seguidamente voy a crear una constante una constante pues que va simplemente estar declarado por una función flecha esta función flecha pues se va a llamar mostrar luz entonces dentro de nuestra función flecha lo que vamos a realizar es acceder a nuestra variable luces del círculo queremos que en la posición en la posición contador de luz el nombre de la clase el nombre de la clase por el lo vamos a poner class name vamos a usar class name y le vamos a decir que sea igual a luces del círculo luces del círculo pues es nuestra nuestra clase y lo estamos añadiendo a esa posición luces círculo una vez realizado esto pues ya estaríamos ya más o menos modificando el color rojo para que pueda cambiarse amarillo luego verde seguidamente pues lo que tenemos que hacer es avanzar el contador de luz de 0 a 1 de 1 a 2 y para ello pues simplemente vamos a acceder a contador de luz y le vamos a decir que se amuente 1 en 1 y debajo de esto vamos a agregar un condicional super interesante porque tenemos que evaluar que si contador de luz es mayor a 2 tenemos que decirle que pues regrese al valor 0 porque si no el contador seguiría modificándose de 1 en 1 hasta llegar hasta el infinito entonces lo que tenemos que hacer es crear un condicional diciendo que si contador es mayor a 2 contador de luz será igual a 0 entonces simplemente es como si volver a inicializar en 0 debajo de esto lo que tenemos que hacer es simplemente voy a crear una clase luz actual para ir modificando los colores entonces a luz actual voy a almacenar luces del círculo pero en su posición contador de luz ahora a esta variable luz actual simplemente le voy a decir que su clase class list lo voy a añadir luz actual y le voy a atribuir pues el atributo color que habíamos declarado en nuestro html una vez realizado esto pues debería ya funcionarnos si nos vamos a nuestro navegador a observar como podemos observar todavía no se cambia nada de rojo a amarillo ni nada de eso entonces si abrimos las opciones del desarrollador tampoco nos tiene ningún error en consola así que para ya poder finalizar esto del cambio de luces pues lo que tenemos que realizar es simplemente crear un set interval este set interval lo que va a realizar es actualizar cada segundo de tiempo nuestro nuestros colores entonces voy a decirle voy a llamar a la función mostrar luz y voy a decirle que se actualice cada un segundo un segundo ahora si me voy a nuestro navegador como podemos observar pues ahora ya se empieza a cambiar cada un segundo de tiempo yo en este caso también lo podría modificar cada dos segundos de tiempo por ejemplo cada dos segundos sería dos mil milisegundos y si me voy al navegador como pueden observar pues empieza a modificarse cada color cada dos segundos de esta manera pues hemos terminado con este video si queremos que se muestre el color cada un tiempo corto o largo pues simplemente podemos modificar a nuestro set interval los valores de los milisegundos y aumentarlo disminuirlo como querramos nosotros así que si te ha gustado puedes darle like suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial y nos vemos